Nos faltó un pelín de suerte y ya ha pasado así. De pronto subiendo a Ceresole fue que eso pega muy duro en la moral. Cuando estabas con los duros, ahí se iba a formar la batalla. Bueno, al final hay que vivir poco a poco, día a día, como hay que hacer en las grandes vueltas, pero después de pasar un día mala fortuna, pues uno aspira a que las cosas mejoren y que vayan poco a poco de buena manera, pero al final continuábamos ahí con mala fortuna hasta el día de ayer, pero bueno, yo creo que ya vendrán más carreras. Bueno, Miguel, primero que todo, muchísimas gracias, porque siempre usted estuvo muy atento a nosotros, atendiéndonos, muchísimas gracias. Y bueno, lo que viene ahora para usted a partir de mañana en la parte deportiva. Bueno, yo creo que descansar, irme a casa lo más pronto posible que se pueda y nada, yo creo que empezar a pensar en la Vuelta a España. ¿El Tour de Francia le habían hablado algo de eso de pronto? Sí, pero bueno, yo creo que no, porque yo había dicho que me esperaba hasta después del giro, cómo terminaba, cómo estaba toda la situación, pero bueno, al final he terminado con un poco de molestias de una rodilla, entonces el Tour es muy cerca, está a menos de un mes y también he pasado muy poco tiempo con mi familia, con mi hijo, así que me urge más estar allí con ellos. ¿Eso motiva? Sí, claro que sí, porque bueno, desde luego que me he perdido la evolución de mi hijo, porque he estado muy poquitos días en su nacimiento y luego una semanita más y luego ya tuve que venir de cara al giro y bueno, ahora ir a disfrutar con ellos que son siempre mi mayor motivación. ¿Qué lectura le haces al triunfo de Richard? No, feliz, feliz porque bueno, él se lo merece, estuvo a la altura, estuvo, mejor dicho, no hay una palabra para describir lo que ha hecho porque estuvo fenomenal y se lo merece. Yo creo que ya desde el año pasado hemos visto y desde otros años que hemos tenido siempre la guerra ahí de juveniles cuando yo empecé el ciclismo en el 2011, entonces sabíamos que él es un corredor de grandes vueltas que tarde o temprano iba a entrar en la historia del ciclismo y lo ha hecho, entonces ojalá a mi Dios le conceda pues seguir el camino que lleva y ya está en la historia del ciclismo, entonces pues felicitarlo y feliz también por que él logra todo esto. Por último, ¿qué significa llevar la camiseta blanca? ¿Cómo mejor lo haces? Contento, contento porque bueno, también veníamos con esa ilusión de llevar un mayor blanco a casa, lo hemos logrado y bueno, no nos han salido mejor las cosas, pero bueno, contentos porque se ha hecho lo que se pudo. Muchas gracias, Daniel.